Vamos a crear unos cuadros y vamos a crearlos con goma eva. Vamos a utilizar los mismos colores que hemos empleado para la cómoda. Y para ello vamos a necesitar simplemente unos marcos sencillos de color blanco y este material que ya conocéis todos los seguidores de DecoGarden. El primer paso es transportar la medida del marco a la goma eva. Después recortamos con una cuchilla el exterior y la ventana interior. Utilizando un adhesivo universal apropiado para trabajos manuales, fijamos la pieza al marco. El siguiente paso es crear los motivos del cuadro. Dibujamos sobre la goma eva, recortamos y pegamos con el mismo adhesivo. Así conseguimos divertidas figuras con relieve. Primero lo que hemos hecho es fijar, revestir una pieza de goma eva en el frontal de los marcos y después hemos creado lo que son ya los motivos. La gallina caponata está de lo más graciosa. ¡Gracias!